No se crean que no fue una elección democrática, fue una decisión de la dirección del PT. Primero designó a Reginaldo Sandoval, buen compañero, como coordinador, luego a Óscar González, también nos enteramos la fracción, hacía la de Sin Susto, y luego me informaron que yo era vicecoordinador hace ya bastante tiempo. La verdad es que yo busqué procesar ahí con la fracción, que lo ratificaran, que lo apoyaran, finalmente era ya una decisión de la dirección. Y a pesar de que hace bastante tiempo de eso, yo no había tomado la parte de la responsabilidad, pues más importante que es la asistencia a las juntas de coordinación política, a las que asisten los coordinadores de cada fracción parlamentaria, son que está el Verde, el Movimiento Ciudadano, PRD, lo estoy diciendo en orden de la más pequeña fracción a la más grande, PT, PES, PRI, PAN y Morena. Van los coordinadores, van los vicecoordinadores también, ambos tienen derecho a voz, se vota solo por uno por fracción, aunque tiene voto ponderado, Morena, pues tiene mayoría en la cámara. Estoy buscando dónde poner aquí las cajitas de los micrófonos, que tengo un desmadre, ahí luego se me hacen bolas, ahora sí que se me enredan los cables. Y no había ido yo, y hoy, que sé que es a la una y media la reunión, me sentí mal en la mañana, la verdad es que no estoy bien de la panza, yo creo que se me está yendo ahí toda la tensión y todos los corajes que hago. Y entonces amanecí mal, no sintiéndome bien del todo, había un foro sobre educación del PTX, estuvo bastante bien, yo no fui, llegué cerca a la una a la cámara para estar a la reunión de una y media, estuve un rato ahí y ya que iba a ser una y media, me acerqué a Reginaldo y me dice, no, no, vete a la reunión, no me dijo el cabrón que ya estaba ahí Óscar González, y ya llevaban un rato. Decisión Morena está planteando, va a la presentación de iniciativas para presentarlas, presentarlas en la tribuna, tú las puedes presentar sin subirte a la tribuna, pues toca uno en cada partido, y entonces ellos plantean con razón, en parte, pues que son el grupo mayoritario y traen un embudo, mientras que los partidos más chicos presentan una iniciativa en cada ronda, ellos que son una fracción muy grande, pues solo presentan una iniciativa. Entonces no plantean la limitación de la presentación de iniciativas, que eso puede presentar cada quien tantas iniciativas como así decida, sino el uso de la tribuna. Y entonces planteaban, si bien no un uso proporcional al número de sus diputados, sí, pues una manera semiproporcional. Que no hay ningún precedente en la Cámara de esa naturaleza. Al final aceptamos el acuerdo, que fuera temporal, va a ser de aquí a febrero, para ver cómo avanzan las cosas. Yo ahí les comento, les comparto, nos un secreto. Planteo, hoy fue mi primera sesión, y ahí yo comenté que en realidad pues están presentando muchísimas iniciativas y que desde mi punto de vista nosotros deberíamos ser un congreso constituyente. Como vamos por una gran transformación del país, se plantea que es la cuarta transformación del país, pues tendría que surgir de ahí un marco constitucional que le dé forma a ese proceso de transformación. Yo en lo personal estoy convencido que deberíamos restablecer la constitución de 1917 que implica echar atrás todas las reformas neoliberales y todas las canalladas que han hecho en contra del pueblo y acrecentar los derechos del pueblo. Porque, por ejemplo, restablecer la constitución del 1917 como tal sería un despropósito. Porque, por poner un ejemplo, el voto femenino se dio hasta los años 50 del siglo XX. Entonces, es evidente que eso tendría que estar. Y una serie de derechos adicionales. Pero el planteamiento de restablecer la constitución surgida de la revolución es restablecer el marco jurídico fundamental y partir de ahí para todas las reformas que vayan en beneficio de nuestro pueblo en materia de derechos laborales, en materia de seguridad social, que estaría de la mano, aunque no necesariamente en materia educativa, en materia de derechos del siglo XXI, por las características de nuestra sociedad y una serie de libertades en que se ha avanzado en México y en el mundo. Y que, inclusive, esos podríamos volver a ser pioneros como lo fuimos en su momento con el marco constitucional surgido de la revolución de 1917. No me expresé con tanto detalle, pero sí planté el tema de que fuésemos un Congreso constituyente que pudiera ser a partir de después del 1 de diciembre, una vez que ya haya tomado las riendas del gobierno nuestro compañero presidente electo, y sentí que la propuesta fue recibida con simpatía por todos los partidos, porque además eso nos obligaría a hacer un esfuerzo temático donde estemos de acuerdo, la totalidad irá por unanimidad, donde no tengamos acuerdo, pues habrá debate y se decidirá por mayoría. Y evidentemente, esto no se explicitó, pero evidentemente si hay un nuevo marco constitucional, ese tendría que ser ratificado por el pueblo en un referéndum. Porque no tenemos cheque en blanco nadie y me parece que habría que preguntarle al pueblo si está de acuerdo en lo que finalmente el cuerpo legislativo llevó a cabo, no como se ha hecho anteriormente que se toman decisiones contrarios a los intereses del pueblo y ni siquiera son consultados sobre esas modificaciones al marco constitucional. Sostenían los priistas y los panistas en otro momento que ya los diputados eran los representantes del pueblo y no tenían por qué consultar a la población. Me parece que sí se debe consultar al pueblo sobre todo cuando se hacen modificaciones al marco constitucional. Entonces, pues este fue un primer acercamiento, un primer planteamiento mío en ese sentido a nombre del PT y creo que puede ir madurando, que puede generar un proceso verdaderamente transformador. Se trataron otros temas, vieron el fin de semana el Universal sacó una nota bastante dolosa de bastante mala fe en esta línea que han estado golpeando al Congreso pero siempre a la Cámara de Diputados se autorizaron tanto, se dieron tanto, una serie de cosas que además lo digo con toda franqueza regularmente los diputados ni se enteran porque estas decisiones se toma en un comité que es el comité de administración tiene representación de todos los partidos en este caso lo preside Morena por el tamaño de su fracción pero los diputados no están al tanto de lo que ahí se está discutiendo nosotros por ejemplo no habíamos sido informados de lo que han avanzado en el comité de administración y el Universal ya estoy dándole chingazo a reforma que no merece el Universal saca esa nota totalmente mala fe porque de entrada suma a lo que mensualmente se está recibiendo el aguinaldo y entonces se recibirán 209 mil pesos dice la cabeza de la nota y por lo tanto tú piensas que van a recibir los diputados 209 mil pesos adicionales o queda la interpretación que cada quien le dé revisas el cuerpo de la nota y ahí dice los 74 mil de la dieta los dos conceptos que son como dice Julio Hernández López cuestionables porque tienen cierto nivel de discrecionalidad el apoyo legislativo y el apoyo de atención ciudadana que son conceptos donde entran el personal que tú le pagues y que te insisten mucho que no es una relación laboral de la cámara con ellos la cámara se deslinda por eso es que no paga directo la cámara al personal sino te da la responsabilidad de hacerlo el pago de una oficina la realización de eventos inclusive la verdad se ha dicho hasta algunos apoyos económicos que tú le des a algunas personas de manera absolutamente temporal circunstancial o coyuntural en términos generales eso es hay un apoyo para transporte que en el caso de los que vienen de los estados pues es mucho mayor por el costo de boletos son por lo menos 8 boletos de avión y de vuelta al mes entonces hay una cantidad ya más o menos calculada antes les daban los boletos ahora les dan el dinero y ellos se encargan de comprar los boletos con eso pues han roto el monopolio que tenía la cámara con determinadas agencias a mí me parece que va en detrimento porque acaban costando más caros de tomos los boletos pero bueno así es como está yo si fuese diputado preferiría que me den los boletos y tan tan este se acabó el problema pero te dan la cantidad eso por ejemplo no está cuantificado y no puede estarlo pues no es tu ingreso son los desplazamientos que estás haciendo pero no dudaría que de repente salgan y los diputados de Sonora ganan tanto pues no no lo ganan es el dinero de los boletos de avión entonces estos dos conceptos no son tu ingreso y son controvertidos pues en la medida que efectivamente pudiera haber diputados que se buscaran la manera de quedarse con ese dinero pero tienes que comprobarlo y al no comprobarlo no se te entrega el mes siguiente entonces estás atorado si no haces la comprobación ciertamente una parte de ese ingreso la comprobación tiene relativa facilidad para hacerlo otra parte es absolutamente con facturas que tienes que realizarlo entonces esos dos conceptos reitero pueden generar controversia pero la verdad es que si son necesarios para el funcionamiento legislativo de la tarea que viene realizando tanto en territorio en mi caso no solo en territorio sino en todo el territorio nacional yo fácilmente puedo documentar el gasto de ese dinero solo con las salidas que vengo realizando y había un concepto ahí de 12 mil pesos que efectivamente yo no le encontraba ningún sentido y luego Julio Hernández con la propia información del Universal subió alguna información adicional los 53 mil pesos de apoyo para el informe 38 mil de no sé qué demonios era y no me acuerdo creo que esos eran dos conceptos adicionales entonces ya no daba ya no cuadraban los números con la cantidad de 209 mil pesos como le dije pero tuvimos ahí alguna rispidez pero yo le tengo respeto y aprecio la verdad a Julio Hernández yo creo que es recíproco tuvimos ahí algún algún intercambio fuerte pero respetuoso y finalmente yo vi que él hizo un acto de bonomía y de ah bueno ya no dijo nada Gerardo pues ya por cerrado el asunto y luego yo vi algunos mensajes que él había subido y que yo no había contestado entonces ya le puse un par de contestaciones y le precisé que hoy yo investigaría y subiría la información y así lo hice la verdad es que fue el diputado del movimiento ciudadano Tonatiuh Bravo quien planteó el tema inicialmente comentando pues que había un manejo incorrecto porque al plantear las cosas así como fueron acordadas en el comité de administración parecía que era el ingreso siendo rubros este absolutamente este diferentes y partidas presupuestales este diferentes entonces ahí se aclaró por ejemplo de los 53 mil pesos para el informe que simplemente estaban justificando un presupuesto ya ejercido porque hay que recordar que nosotros recibimos de septiembre a diciembre una parte del presupuesto 2018 que ya fue ejercido por la legislatura que se fue y dentro de lo que ejercieron esto es dentro de lo que gastaron está yo fui cuando fui diputado ese concepto existía con ese monto desde ese tiempo 53 mil pesos que recibías para hacer tu informe anual si contratabas un salón sonido tal 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 si desplazabas a la gente todas esas cosas ahí se no tenías que comprobarlo eso es cierto pues era absolutamente discrecional lo que tú hicieras pero era para que realizaras tu informe no sé si a estos diputados últimos si tenían que comprobarlo porque fueron avanzando en que eso no fuera discrecional y que hubiera las comprobaciones correspondientes total que entonces esos conceptos que aparecían como supuestamente autorizados para nosotros pues no lo eran sino eran del presupuesto ejercido de hecho se nos informó que nosotros no vamos a contar el año entrante con esa cantidad para realizar el informe que lo vamos a hacer cada quien como podamos como decidamos yo se acordarán en 2012 y se me informen el metro yo me subía con una brigada grandísima al metro del distrito federal y ahí informamos de lo que había realizado le damos copia del video de mis intervenciones y tal y tal este pues ahora cada quien va a ver cómo hace su informe y yo comenté el tema que es el que titulé hoy la videocharla este yo comenté el tema del accidente que tuvo Cipriano Charrés diputado federal de mayoría por el distrito de Ismiquilpan Hidalgo la madrugada del sábado donde su vehículo chocó con un taxi y el hombre quedó atrapado ahí perdió la vida murió calcinado no sé si perdió el sentido antes la gente desesperada no pudo sacarlo y ahí murió qué forma más trágica terrible de perder la vida y los testimonios que hay videos y testimonios de la gente es que el diputado iba manejando su vehículo el diputado Cipriano Charrés abandonó el lugar eso es un hecho porque ahí estaba y se fue lo ayudaron a salir y los testimonios que hay videos y de personas es que salió por la puerta del conductor este que estaba en estado de ebriedad y abandonó el lugar dos días después ha dado la cara y ha dicho que él no conducía que conducía a su chofer que ya está en contacto con las familias dos han aceptado la indemnización una no la que no ha aceptado es justo la del hombre que perdió la vida este han buscado que para decirlo francamente modifiquen su testimonio y acepten que él no conducía todo indica que él conducía yo no soy ministerio público no estuve en el lugar no estuve haciendo una investigación no me metí yo en el tema pero todo indica que él conducía en México y en la mayoría de los países del mundo existe la presunción de inocencia que quiere decir eso que aunque todo te incrimine tienes derecho a ser considerado inocente y que le corresponde a la autoridad demostrar tu culpabilidad de hecho hoy que comentaba con Pablo Gómez Pablo era de la idea que mejor de una vez quitáramos el fuero yo le dije que él sabía que yo no estaba de acuerdo con ello él está en la decisión en una propuesta en la iniciativa que presentó de que una vez que seas condenado en primera instancia ya seas destituido del cargo y vas al proceso yo le decía que eres culpable hasta la última instancia y él me decía jurídicamente no jurídicamente dejas de ser presunto inocente y eres presunto culpable justo a partir de que se te sentencia en primera instancia es una discusión jurídica y política sin duda sin duda lo es este y me parece que en el caso de Cipriano Charrez la procuraduría debería iniciar el proceso solicitar el desafuero y nosotros deberíamos iniciar el desafuero del compañero compañero pues mañana dará un mensaje importante si él se presenta a la cámara de diputados y defiende esta postura de que él no manejaba presenta elementos insiste en su inocencia pues es una posición este pues de firmeza o sea da un mensaje que no tiene nada que ocultar y que está dando la cara si él no se presenta mañana la presión va a ser enorme los medios van a andar tras él pero pero de manera absoluta este pues también está dando un mensaje me parece que reitero me comentaban hoy que hablé con autoridades del gobierno de Hidalgo me comentaban que pues eso que había la percepción de que él iba manejando de que ha logrado que dos familias modifiquen su testimonio y que hasta ahora no había logrado que la familia del conductor del taxi que falleció modificara su posición me comentaban también que si él se declaraba culpable ni siquiera iba a la cárcel que el marco legal existente actualmente como no es un homicidio doloso sino culposo este y al asumir la responsabilidad pues tendría que pagar el daño quedaría en libertad este para el proceso y muy probablemente inclusive en la sanción al pagar el daño que como pagues una vida ¿verdad? pero este pero bueno pues así está es cierto también que fue un accidente y es cierto también que si el accidente se dio estando en estado de ebriedad pues es una irresponsabilidad este terrible cada estado el estado de México por ejemplo sé que tiene penalidades muy altas cuando tú conduces en estado de ebriedad no sé si es el caso de Hidalgo tampoco sé por cierto si es el caso del Distrito Federal pero este pues es un hecho que uno no debería conducir ni siquiera en sus cinco sentidos ya teniendo fíjense por ejemplo Andrés Manuel pues esto de la austeridad que no tengas chofer que tal y cual no no debes conducir no debes conducir yo que conduzco en el Distrito Federal en carretera me gusta mucho conducir la verdad es que es público que tengo el genio vivo pero además es muy difícil este que no te enojes que no te toquen el nervio porque luego la gente somos pues muy agresivas en la manejada ¿no? entonces es ideal que no conduzcas ¿no? francamente este te expones mucho más conduciendo si inclusive tú no vas manejando y choca el vehículo en el que vas y a eso van a querer decir que tú fuiste este imagínate conduciendo tú y en estado de ebriedad no estaba cabrón no debería uno andar tomando tampoco en la calle y ahí no por austeridad no por puritanismo no por no simplemente por no arriesgarte yo no he sido nunca de de parrandas de antros de la verdad no por puritan no he sido como desde muy joven me di cuenta que tenía problemas de ácido órico este me fui retrayendo de la bebida y pues prácticamente no tomo y si llego a tomar tomo en casa y si tomo no manejo este pero es muy fácil que vayas a un antro te provoquen este ya que estás borracho completo borracho te hagan una chingadera no 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 o sea la verdad es que pero bueno o sea la gente este pues está difícil también que te retraigas a todo eso el ambiente la actividad política como la mayoría de las actividades humanas pues el tema del alcohol está siempre ahí presente entonces este pues pasó lo que sucedió yo no me espanto es una cosa terrible este no soy ningún puritano pero tiene que hacer frente a su responsabilidad o sea lamentablemente fue un compañero de Morena lamentable que fuera del partido que fuera pero más si es un compañero y este y bueno estamos a prueba y yo francamente creo que ahí demostraremos que no es el fuero y que da impunidad o sea no vamos a a convalidar una situación de esa naturaleza pero claro la procuraduría tiene que actuar porque si no hay una acusación de la procuraduría y empieza la solicitud del proceso de ese fuero pues tampoco puedes actuar de manera oficiosa ciertamente y ese pues es un tema este que reitero no tiene nada que ver con el fuero o sea el que se haya dado la fuga no tiene nada que ver con el fuero se puede haber quedado y efectivamente puedo haber dicho bueno pues no no me pueden detener porque tengo fuero pero estoy dando la cara y estoy haciendo frente al problema y voy con el ministerio público o sea hacemos la declaración que corresponda y todo el asunto no rehúyo que se abra el proceso de investigación y todo lo que sea necesario no fue así este pues nunca es tarde para reaccionar pero pareciera que se está reaccionando mal si efectivamente él conducía si no conducía pues está haciendo una defensa de su inocencia este reitero no soy ministerio público pero los elementos que hay podrías no ir conduciendo y podrías haberte atontado y podrías haberte ido todo eso puede suceder ciertamente y quien tiene que hacer el primer acercamiento es el ministerio público y quien tiene que determinar es un juez eso también es así y nosotros tendremos que actuar en consecuencia de lo que hay me parece decidido es que no haya impunidad y que no se dé ninguna cobertura este si tiene que hacer frente a un proceso legal así es que puede ser efectivamente el primer desafuero que hace mucho que no hay un desafuero en la cámara federal yo creo que ni en las no sé si las cámaras locales ven el fuero local es probable no lo sé en este momento ese dato no lo tengo revisado pero no recuerdo de un proceso reciente tampoco recuerdo que ninguno de los estados donde se ha retirado el fuero hayan sido procesados por casos de corrupción gente como el gobernador de Baja California ya lo dije aquí no tiene fuero lo quitaron y es un ladrón de siete suelas y está tan tranquilo el alcalde de Tijuana que no tiene fuero los diputados locales panistas ahí hay varios delincuentes peligrosos en Baja California y tan tranquilos están Chihuahua no tienen fuero no sé si hay algún diputado ampón ahí pero para nadie han procesado y así hay varios estados no sé si Veracruz quitó el fuero está el gobernador John es tan tranquilo habría que revisar le pedí a mi equipo a Omar que me pasara los datos pero no me los ha hecho llegar todavía de que estados se ha retirado el fuero y demostrar fiacientemente que no hay esa situación afortunadamente en el tema de fondo Pablo Gómez comparte conmigo que el presidente no se le debe retirar el fuero debe tener la garantía de que la Cámara de Diputados del Congreso le retiraría la protección y generaría la autorización para que fuera procesado si se encuentran elementos para proceder que es importante porque pues tenemos los antecedentes de golpes inclusive legislativos aún así como fue el caso de Dilma Rousseff a mí me parece de todos modos que la iniciativa que Pablo presenta es muy peligrosa me parece que no debo yo ceder en mi convicción de que el fuero no se debe retirar y lo defenderé hasta el último momento sé que las condiciones que hay el debate está ganado por la derecha que un sector importante de la población piensa que es un privilegio que las presiones son enormes y que esto que acaba de pasar ayuda a que sigan incrementándose las presiones en torno al fuero aunque no esté protegiendo el fuero a Cipriano Charrez porque mientras no haya un proceso de la procuraduría y eso no tiene nada que ver con el fuero con o sin fuero el proceso se inicia y el proceso penal se lleva a cabo y las este diligencias como se le llaman entonces en el momento que la procuraduría solicite que se inicie el proceso de desafuero contra el diputado Cipriano Charrez nosotros lo haríamos puede ser que nosotros hay que revisar creo que hay quien ya lo está revisando que nosotros pudiéramos iniciar el procedimiento no sé si se puede hacer de manera oficiosa se diría este pero pues ya está revisándose esa parte lo que es un hecho es que es lamentabilísimo que si así estamos acusados por la prensa con todos estos temas pasa esto pues peor se pone el asunto vieron sigue el debate sobre el tema de la boda de estaba leyendo un artículo de Cepeda Patterson no leo mucho él pero vi un artículo donde contaba que un funcionario no dice el nombre del gobierno todavía ni funcionario porque todavía fíjense a diferencia de otras transiciones el el gobierno electo no ha recibido el dinero para la transición y por lo tanto está moviendo con su dinero no son funcionarios públicos todavía aún en la transición no lo serían pero ni siquiera están recibiendo dinero público porque no aceptaron la partida este asignada para el tema por lo tanto está usando todo mundo sus recursos sus propios recursos y comentaba Cepeda Patterson que un miembro del futuro gabinete tuvo que viajar a Nueva York en una misión oficial y el vuelo en el que tenía que salir no tenía más que dos lugares en business y por lo tanto pues compró los boletos en business pero los ofreció a la a los pasajeros cambiarles dos posiciones en turista por las dos de business pero entró como diría el clásico de crime el sospechosismo y nadie quiso los boletos hubo quien tenía dudas porque que habrá ahí y otros que iban más de la familia y por lo tanto no hicieron el cambio y el tipo se fue y le tomaron fotos y me están tomando fotos por ejemplo en el cine que yo dije en el cine puta madre pero bueno este y efectivamente comentaba Cepeda Patterson que todavía no se bajaba el avión y ya estaba en las redes la foto de que iba en business o sea que eso si tú en lo personal puedes con tu dinero reitero gastarlo en lo que te dé la gana y comentaba otro un viaje que había hecho Ebrard a Tokio Ebrard debe ser de mi tamaño más alto yo me dio un 82 yo pensé que un 86 pero resulta que me dio un 82 bueno lo que sea yo creo que Ebrard es más alto que yo o igual pues está cabrón o sea en turista es de locura 14 horas de vuelo es un absurdo y se fue en turista y llegas además luego luego a la gente no es un absurdo hombre o sea una cosa es ser austero y otra cosa es maltratarte pues si no no se trata de eso no 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 tiene justificación no tiene no hay ningún lujo en que viajes en business un viaje de 13-14 horas es este el descanso que requieres para llegar al 100 a las tareas que tienes que realizar de inmediato son viajes además que son muy cortos es un absurdo yo cuando dijeron al PT la presidencia de la comisión de relaciones exteriores yo por supuesto que no me lo ofrecieron pero si me lo hubieran ofrecido no me atraía nada por dos razones andar viajando por el mundo en turista paso sin ver hombre pues eso me tocó un viaje me acuerdo a Europa no sé a dónde íbamos y me tocó en el último asiento con la pared del baño pinche asiento ni reclinaba siquiera yo no cabía sentado no me podía sentar no cabía o sea no cabía y si el cuate adelante hacía su asiento hacia atrás pero olvídate no cabía ni siquiera con el asiento recto entonces de repente pensé que me iba a tener que ir de pie todo el viaje dije yo pues no quepo ahí o sea como madre le voy a hacer iba hasta el tope el vuelo y afortunadamente había un yo creo que un pasajero que no llegó en una salida de emergencia y me salvó el viaje pero lo que hubiera hecho en esa chingadera no había manera parecía yo cabre este buitre en cable de luz pues es un absurdo eso hombre o sea se pasa ahí este Andrés Manuel y además pone a todo el mundo en una posición ridícula ¿no? tienes que andar explicando pues es que no había turista y tuve que comprar en business entonces tienes que explicar nada hombre eso no es un lujo o sea es un absurdo de verdad ¿no? pero bueno o sea están así las cosas y luego los medios metiendo veneno este sobre tu parte personal personalísima ¿no? la austeridad ¿dónde come? ¿dónde vive? o sea empiecen a joder ¿dónde vive? ¿no? ¿dónde vive Olga Sánchez Cordero? ¿dónde vive Estean Moctezuma? pues vienen buenas colonias han hecho una fortuna personal Olga Sánchez Cordero fue ministra de la Corte es ridículo ese tema yo insisto vivo aquí en una vecindad en el centro de la ciudad ya me gustaría haber comprado un departamento más para que yo ocupiera pues un desmadre aquí pero este no pensaría en cambiarme a otro lugar pero si fuera mi aspiración una casa en Coyoacán pues qué chingados o sea si tuviera para pagarle y fuera producto de mi trabajo no tengo que andarle dando explicaciones a nadie hombre y sin embargo ahora te ponen en esa condición ahí ridícula ¿no? de que ahora tienes que sentir culpable escondidas porque no puedes comer en determinado lugar no, no los ciprianos sí pues no deberías tomar en la calle no deberías manejar si lo has tomado te arriesgas a una pendejada de ese tipo tienes que pagar la responsabilidad si vas en business y además lo pagas tú o sea les vale madre nada más faltaba y eso es mi dinero no, no pendejo no es tu dinero no es tu dinero en el momento que tú pagas deja de ser tu dinero por si te enteras ¿no? pagas 10 mil pesos y pagas y te estás dando la gran vía con mi dinero no güey yo te lo presté y me lo estás pagando pero si lo estás pagando por un servicio este vas al dentista en el momento que le das el dinero de cuando está en tu cartera es tuyo en el momento que se lo entregas al dentista deja de ser tuyo cabrón el origen de ese dinero no tiene ninguna importancia porque el dentista lo ganó con su trabajo o el que te da una clase o el que te vendió un libro o el que una camisa qué sé yo o sea igual en el momento que lo das al erario deja de ser tu dinero es dinero de todos porque es dinero público para las decisiones que se tomaron de cómo gastar el dinero de todos pero deja de ser tu dinero no estás pagando a nadie vives de mi dinero pendejos o sea vivo de mi trabajo y todos los que estamos en el servicio público vivimos de nuestro trabajo y podemos hacer con lo que es nuestro ingreso lo que nos dé la real gana sin embargo reitero que ha habido esta y bueno lo de César Yañez ahí con la tontería de salir en ola pues él puede pagar salir en ola sin duda es una fatuidad enorme este me parece un error político porque ya o sea cuando tú sales en la revista si te sacan en determinados lugares pues eso no está en tu control aunque es evidente que es un fiesto no así para salir no para no salir pero es un secreto a voces que la pinche revista esa te cobra la primera plana entonces la pago pues es una tontería o sea como si la portada que dije entonces si es una locura es una locura un error grave hasta chingue chingue se quedan chingue chingue tampoco tienen muchas balas por cierto esas son las críticas más fuertes que tienen están jodidos pero van a seguir así en la hipocresía en la intriga diciendo ahí está fallaron tal me da mucho gusto por otro lado para ir terminando que va tomando fuerza el rechazo al aeropuerto en el lago de Texcoco por más que a algunos les parece que es maniqueo no si es agua o aeropuerto es un vaso regulador de todo el valle de México secar el lago de Texcoco secar el lago de Zompango secar el lago de Xochemilco lo que queda en Tláhuac es suicida es acabar con el abasto de agua resecar es un proyecto depredador es un proyecto que está deshaciendo cerros completos y trayéndose para rellenar el lago porque no logran un piso firme ni lo lograrán no han se han negado a decir cuánto costaría el mantenimiento anual de ese despropósito de obra dicen que ya colapsa que es me dijo un joven hombre un hombre ahí en Cuautitlán de Romero Rubio un aeropuerto obsoleto ese aeropuerto obsoleto funcionaría ocho años más porque no se inauguraría antes de ocho años la primera fase del aeropuerto se va a llevar como cincuenta construirlo es una locura es un absurdo es una depredación es un atropello a los pueblos originarios ribereños al lago es este es un atentado al medio ambiente hoy decía Ducef en la partecita que escuché del foro sobre educación que decía que es una agresión a la madre tierra y él decía pues nosotros somos fruto los seres humanos de la madre tierra efectivamente y ciertamente con el aeropuerto estamos agrediendo a nuestra madre naturaleza es una malentendida modernidad a estas alturas debería quedar claro que lo verde lo natural es lo mejor no pavimento y más pavimento y desecar y arrasar y avasallar y destruir es un despropósito tirar además dos aeropuertos que funcionan y que han costado miles de millones de dólares el Benito Juárez ha costado miles de millones de dólares la terminal 2 no se ha acabado de pagar estamos endeudados todavía con ello y quieren tirarlo les preocupa lo que se ha invertido en el aeropuerto en el lago de Texcoco pero no les preocupa lo que se ha invertido durante 66 años en la terminal 1 y 2 del aeropuerto Benito Juárez tirarían el aeropuerto militar de Santa Lucía que les parece tan estratégico han presionado durísimo para decir que no se pueden hacer las dos pistas ahí que no es compatible que no sé cuántas cosas bueno pues entonces como se les ocurre hacer el de la Texcoco que les hace que tengas que tirar porque no pueden funcionar los otros dos por la cercanía que tendrían con ese aeropuerto ya se les olvida que es estratégico les vale madre no tienen argumentos es absolutamente irresponsable nos tienen que ayudar en todo el país a votar en contra de ese despropósito de obra porque además como he insistido ahora en mis recorridos no hay para darle a los adultos mayores una pensión a los 65 años de 1500 pesos como se quedó como se comprometió durante la campaña y debe haberlo y si habrá para el aeropuerto por favor o sea es un absurdo eso no no tiene sustento tenemos que priorizar la seguridad social universal tenemos que priorizar que a los niños les den de desayunar de comer de almorzar en las escuelas públicas antes que tengan un aeropuerto y que las escuelas estén en buen estado tenemos que ver que la calidad que esté dando primarias pre primaria secundaria preparatoria su necesidad sea de excelencia lo mejor para el pueblo y para eso se requieren importantes inversiones de dinero se requiere que los hospitales sean de primerísima que tengan equipo médicos enfermeras medicamentos todo lo necesario para que el pueblo esté recibiendo una atención de excelencia y en vez de eso están pensando en un jodido aeropuerto en el lago de Texcocos por favor o sea las calles hechas pedazos los pueblos oscuras además con los problemas de inseguridad ni luminarias hay y quieren hacer un aeropuerto en el lago de Texcocos por favor o sea eso eso no tiene ningún sentido es una barbaridad tenemos que detenerlo y la manera de detenerlo es con nuestro voto a finales de octubre este planteando lo que estamos decidiendo los medios volcados con todo a justificar ese despropósito ese proyecto suicida criminal este del nuevo aeropuerto que ya le quitaron lo de Ciudad de México era nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México ya solo es nuevo aeropuerto internacional de México tampoco han hecho el cálculo del daño económico que haría la capital del país la salida del aeropuerto reitero no han dicho cuánto costaría el propio este mantenimiento y me parece que toda esa información debe estar al alcance de la gente para que pueda tomar una decisión ponderada lo que le pregunté al secretario de Hacienda cuánto costa cuánto se ha invertido en el aeropuerto cuánto costaría derribarlo cuánto costaría derribar el aeropuerto militar de Santa Lucía y cuánto costaría y cuánto ha costado su construcción cuánto costaría de mantenimiento anual el nuevo aeropuerto cuánto se ha invertido dinero público si en lo que se ha pedido de deuda se ha invertido en el nuevo aeropuerto esas son preguntas que están pendientes y que debe responder por escrito el secretario de Hacienda para los que vieron mi intervención ahí están entonces son temas pues de primerísimo orden por eso pues voten porque no se realice no se construye el aeropuerto en el lado de Texcoco todo lo que se ha metido ahí se ha perdido y todo lo que se meta es perdido aunque le sigan eso es este es un error es un abuso un atropello un exceso reitero gente como Fox apoya eso para que se den una idea de la necesidad apoya el fracking o sea apoya Fox está decrépito el tipo decrépito de verdad o sea es una vergüenza que un tipo así nosotros nos reunimos con él Rafael Barajas el fisgón comentaba una anécdota que llegó a una reunión con intelectuales con el libro de Juan Salvador Gaviota para demostrar que sí leía y dijo no, no este tipo es bruto de verdad porque yo le decía no parecía tan bruto y entonces él contó esa anécdota de Fox candidato y luego yo le dije tienes razón entonces tuvimos una reunión como deudores de la banca y yo llegué reclamándole le habían puesto una madriz espantosa a un diputado federal de Guadalajara de Jalisco que había sido dirigente era dirigente del Barzón del primer gran movimiento del Barzón luego salió Quirino y Ramírez Cuellar pero el inicial fue este Maximiano Barbosa con los agaveros productores de agave de Jalisco y la verdad es que ya para terminar su periodo Maximiano Ramírez Acuña era el gobernador y le pusieron una madriza lo mandaron al hospital y entonces yo le dije a Fox que si él iba a tratar igual y se metió una emputada porque fue lo primero que le dije como sentarnos y decirnos buenas tardes y entonces ya quería reventar la reunión y yo tuve que hacer un esfuerzo grande para que la reunión finalmente se llevara a cabo y pudiéramos platicar cosas sobre el tema que era sobre los deudores de la banca que él mismo había sido deudor de la banca Vicente Fox cuando salimos de ahí yo dije puta que tragedia sería que un tipo así de bruto fuera presidente de la república y ándale que fue y los que eran panistas porque el movimiento deudores tenía muchas gracias mucha gente clase media salieron decepcionadísimos de la reunión es cierto Fox siempre ha sido bruto pero hoy está más bruto que nunca la verdad su nivel de ignorancia y de vendepatrias es lamentabilísimo cierro este jueves van 13 funcionarios me parece un error hoy lo expresé compartieron que pues no era la idea más afortunada pero que en las condiciones que se había tomado esa decisión pues había pensado que era lo más correcto y pues ya lo para esta hora hay que crearlo este intervienen tres funcionarios el jueves el secretario de energía el director de petróleos mexicanos y el director de convención federal de electricidad entonces es muy importante la comparecencia del del jueves este y bueno pues van los tres bien sabe que Benchigali Matías va a salir de ahí este hay que apretarles a los tres o sea el de Pemex pues trae ahí toda la entrega al capital extranjero de energía ni se diga y este y comisión federal con las pinches tarifas los últimos meses este 50% aumentado en las comerciales y los y las de domicilios particulares también o sea ayer ayer sí ayer antier andaba en Iztapalapa recibos de 3.600 pesos bimestrales de gente que tiene tres pinches focos y cuatro cosas o sea es que el refrigerador es muy viejo y tonterías hombre porque además es un asunto este y